¿Te has preguntado cómo funcionan los motores de la Fórmula 1? Bueno pues quédate en este video porque aquí te lo voy a mostrar. Los motores utilizados en la Fórmula 1 son conocidos como motores de combustión interna de alta potencia y alta eficiencia. En la actualidad, los motores utilizados en la Fórmula 1 son motores híbridos, compuestos por un motor de combustión interna y un sistema de recuperación de energía conocida como ERS, sistema de recuperación de energía. Aquí hay una descripción general de cómo funcionan estos motores. Es un motor de combustión interna de alta velocidad y alta eficiencia. En la actualidad se utilizan motores V6 turboalimentados con una cilindrada de aproximadamente 1.6 litros. Estos motores están equipados con sistema de inyección directa de combustible y utilizan turbocompresores para aumentar la cantidad de aire que entra en los cilindros, lo que mejora la potencia y la eficiencia del motor. Sistema de recuperación de energía. Además del motor de combustión interna, los coches de Fórmula 1 también cuentan con un sistema de recuperación de energía. El ERS consta de dos componentes principales. Número 1. Motor generador de energía cinética. Este motor utiliza la energía cinética generada durante las frenadas para convertirla en energía eléctrica y almacenarla en una batería. Luego, esta energía puede ser utilizada para aumentar la potencia del motor en momentos clave, como el acelerar fuera de una curva. Número 2. Motor generador de energía térmica. Aprovecha la energía de los gases de escape para generar energía eléctrica adicional. Esta energía puede ser utilizada para alimentar el MGUK o para hacer funcionar otros sistemas eléctricos del automóvil. Unidad de control electrónico. La ECU es el cerebro del sistema y controla tanto el motor de combustión interna como el sistema de recuperación de energía. Regula la cantidad de combustible inyectado, la mezcla de aire-combustible, la gestión de la energía almacenada en la batería y la distribución de energía entre el motor y el sistema de recuperación de energía. En resumen, los motores de la Fórmula 1 son motores de combustión interna altamente eficientes y potentes, combinados con sistemas de recuperación de energía que aprovechan la energía cinética y térmica para aumentar la potencia y la eficiencia del motor. Esto permite a los coches de Fórmula 1 alcanzar altas velocidades y aceleraciones impresionantes mientras maximizan la eficiencia del combustible. Si te gustó este dato, no olvides darle like, compartirlo y seguirnos.